Ay que barro Ahora si sonrían porque las cámaras están listas Se ven como a salir en televisión Ahora sí Más a ver porque se caigan ¡Eso es! ¡Eso es! Es el abril No hay nada más para mis venas Tu sangre toda Me de la noche Para poder Y que nos quedan Y que nos enamoran Y que tú me sabes No hay nada más Y si otra me voy Los ojos a su vez A sangre de odio De los ciegos de odio Y de encerrados Para mí Sin ver que estoy aquí En el mundo De mi soledad Sombras De nada más Hasta los cielos abismados Sombras de nada más Entre tu amor y mi vida De nada más En el mundo De nada más De nada más De nada más Y de nada más De nada más Esto es el abril Es el abril con el dueño de blanco, sin un azul, con tus ojos cerrados. Es que han cerrado con abril, sin ver que estoy aquí, perdido en mis células. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el eterno y de vos. Tú de ser feliz, y yo estoy en vida muriendo. Y el duro de pasamiento, en el casamiento, me quedaba sin final. Sombras y nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras y nada más, entre tu vida y mi vida.